Andale Puebla, les enviamos la gente de Guzmán con nuestros amigos, los de Paramount Y jálese, compa Jordi Yo soy gente de Guzmán Sí, señor de la champiza Gente nueva en el estado Y J.G.L. Eso es lo que rifa Las cosas van como sol Pa' qué andar con tantas vueltas Aquí mandan los hermanos Los que están al frente Serán gran empresa Las plazas son pa' cuidarse Me la navego en dos puertos Por el cerro de la silla Dicen que a mil plebes Por ahí ya lo vieron Los de Paramount Los de la vieja escuela Puro ST Music El power de los hermanos De mis armas el respeto De mil muchachos apoyo Gracias a la vida Por este talento De edad no llega a cuarenta Ese número me gusta Andamos camuflaqueados La verdad, la muerte A mí no me asusta Son más de cuarenta carros Los que han mirado pasar Dicen que iban escascados Allá por la quince Romo a Mazatlán Ahí te va comprensiendo Los de la vieja escuela Los de Paramount Gente de Guzmán Puro FT Music